Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta transmisión de uno de los eventos más esperados de la temporada. Un nuevo capítulo de este fantástico clásico del fútbol. Este es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perder. El ambiente del estadio es sencillamente espectacular. Digno de un encuentro como este. Señoras, señores, no se muevan de ahí, porque ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la verdadera fiesta del fútbol. La fiesta del clásico. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Olympique de Marsella frente al Mónaco. Valerdi. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Traba, lucha y gana el balón. Harit. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Harit. Ahí va solo. Prefiere no arriesgar. Kerrer. Se la pasa al arquero. 15 minutos de la primera parte. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia el nivel del encuentro es muy flojo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Muy atento para bloquear el pase. Hoytberg. Rabiot. La pelota la tiene Rabiot. Valerdi. La domina Rabiot. Estamos llegando a los 30 minutos iniciales. en la gol. Y Namino. Lo aplauden desde el banco tras esa acción. Muy bien defendido. Puro reflejo. El Mónaco gana su primer tiro de esquina. El primero del partido La agarró genial, ahí está Uy, 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 por poquito meten la pelota El intento fue bueno, es cierto Pero uno esperaba que como mínimo el remate fuera largo Harit Lirola La revienta, largo pelotazo a dividir Es un pase que rompe la defensa El arquero la manda lejos Qué rápido, recuperaron la posesión Mina-Mino Gran pase al vacío, a ver si llega alguien Valerdi La domina Heusberg Le regala la pelota de manera insólita Avanza muy decidido Ahí va, puede tirar Señoras, señores, amigos del fútbol Aguanten, corazones, aguanten Por ahora, el partido está en su primera mitad Porque se ha terminado la primera parte Los primeros 45 minutos terminan sin golpes Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Gran trabajo del equipo Sobre todo los defensores y los volantes Anularon el circuito de juego del rival Es más, creo que el arquero ni la tocó La historia dice que estamos cero a cero Ojalá nos regalen una segunda parte mejor Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento Quiero creer que esto no va a terminar cero a cero A ver, muchachos Vamos a darle emoción a los hinchas Por favor Le faltó fuerza al pas y lo cortaron Para los que recién se suban a esta transmisión No se preocupen, amigos Ya vendrán los goles Hasta aquí no se perdieron nada Esto sigue Cero a cero Ahí va Abre el juego hacia la derecha Pasa con habilidad Sigue adelante con una genialidad Allí va el centro pasado Aleja el peligro por ahora Ninguno de los dos equipos puede sacarse de diferencia Imagino que alguna emoción tendremos, ¿no, Diego? Valerdi Lirola Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Harit Lirola Rottier Harit Linda pelota, ¡qué bien lo vio! Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo ¡Qué impacto! Fue un buen intento, pero no alcanzó Por poco estábamos hablando de un terrible golazo Changement por el olimpico de Marseille El número 11 El número 17 A la hora de su lugar El número 22 El número 44 Changement en cours El Mónaco realiza otra modificación No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura le va a venir bien al equipo Adelanta bien el balón Abre el juego y lateraliza el ataque Objerg Hoy bien Se va complicando esto muchachos, ¿no? ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado Y la figura del partido fueron los defensores y los arqueros El partido ha terminado Ha terminado sin goles, 0 a 0 ¿Qué te pareció el partido, Diego? Fue un partido muy intenso Y era de esperar en un clásico Estuvo lleno de tensión, de nervios, de drama De pasión Y los dos equipos dieron todo para ganar El empate me pareció justo, correcto Llegamos al final de esta transmisión Muchas gracias como siempre El placer enorme, Diego Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!